El médico italiano Paolo Mantegazza dijo De 90 enfermedades, 50 las produce la culpa Y 40 la ignorancia Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Que mediquito este, me hace falta Recibamos al primer caso de hoy, señor director, que pasen los litigantes Yo lo único que necesito es una oportunidad, yo sé que ella me ama, no debe ser tan difícil La primera vez que me engañó fue su culpa, la segunda vez sería la mía Y yo no le voy a dar esa oportunidad Buenas tardes, bienvenidos a Caso Cerrado Bueno Ariel, estás aquí demandando a Jackie ¿Quién es Jackie? ¿Tu esposa? Sí, doctora, Jackie es mi esposa, hace 5 años que estamos casados Todo esto, doctora, yo la estoy demandando porque básicamente nos gustaría Me gustaría que pudiéramos ir a terapia, doctora De familia yo cometí la gran estupidez de mi vida Y voy a hacer todo lo que esté Yo le iba a preguntar cómo se llamaba la estupidez Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos, doctora, para arreglar este gran error que he cometido ¿Por qué quiere hacer todo esto? Doctora, yo quiero hacer todo esto porque yo la amo Yo cometí el error más grande de mi vida el día que le fui infiel Y he causado 3 meses de nuestra vida que han sido 3 meses caóticos Yo la conocí a ella cuando ella tenía 17 años Yo en ese momento tenía 20 Ella había perdido recién a su padre Su mamá la deportaron a México Por la edad que ella tenía nosotros no podíamos ni tan siquiera casarnos Y me enamoré de ella Y nos fuimos a casar a México con el consentimiento de su mamá Y nuestra vida era maravillosa Nosotros vivimos en Texas Todo fluía bien Yo tenía mi trabajo estable Ella estaba estudiando Hasta que ya le digo Decidió estar con alguien más Ok, eso fue una relación de una sola noche Fue algo sin... Vaya... Yo sé que no tengo excusa, doctora Yo sé que soy un estúpido Sé que por esa estupidez perdí... O voy a perder a la mujer que tanto amo Y es lo que no quiero ¿Cómo se enteró ella de que tú le habías sido infiel? Yo primero que todo esta muchacha me llama A los 15 días, 20 días de nosotros estar ¿Quién te llama? La muchacha con la que yo estuve Ella a través de uno de los amigos que estaba en la fiesta Ella consigue mi teléfono Ella me llama Y me dice que ella está enferma Que ella tiene clamidia ¿Clamidia? Sí, a raíz de esto, doctora A mí se me vino el mundo abajo Yo... Yo me pasé días sin dormir Yo no sabía realmente qué era lo que... Lo que iba a hacer Porque el mayor miedo mío era Que la posibilidad de que ella se pudiera contagiar Ah, porque ya habías tenido relación con ella Sí, a ver, doctora ¿Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual? Sí Ajá, ok Ok, ella por sus problemas de ovulación y demás No puede tomar pastillas anticonceptivas Y periódicamente nosotros usamos protección Gracias a eso fue que yo pensé Otra gran estupidez Que yo pensé que si no le decía nada a ella Yo podía evitar que nuestro matrimonio se terminara Y que a lo mejor ella no estaba contagiada todavía Ok Ella nunca tuvo un síntoma Para mí ella nunca estaba enferma Ok Y tengo unas familias acá en Miami Decido venir acá a Miami Con el objetivo de, sin que ella supiera nada Pasar por un proceso donde yo pudiera curarme Porque tú sí te contagiaste Sí, yo, recién ella me llama Yo lo primero que hago, doctora Es hacerme un chequeo médico O sea, que tuviste relaciones sexuales con esta persona Sin usar un preservativo Inteligente No, 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 no No fue así No fue así Tú fuiste inteligente No usaste preservativo Sí, sí usamos preservativo, doctora ¿Con la otra? Ok, sí, sí usamos preservativo Según estuve después documentándome Precisamente por el tema de que Usé preservativo con aquella persona Y usé preservativo con ella Y entonces existe la posibilidad de que ella también Se contagiar Exactamente Yo me documento y efectivamente es una enfermedad Que no solo se transmite por la eyaculación O la penetración Exactamente Entonces yo vengo acá a Miami Ya infestado Todo eso, ella ajena a todo eso ¿Y qué le dijiste a ella? Ok, mantén Nada, doctora, jamás me dijo nada Todo ese tiempo me ha tenido engañada Entonces recibiste el tratamiento aquí en Miami Y te curaste Estaba recibiendo tratamiento acá Me curé Y todo fluía bien Hasta que yo recibo una llamada de ella ¿Y qué te dice ella? Ok Ella me llama que va camino a urgencia Que va camino al hospital Y que tiene sangrado Que me necesitaba Que me devolviera a Texas Lo más pronto posible Pero me devuelvo enseguida Llevo a Texas Cuando llego a Texas Ella está ya con todos los test hechos Y desafortunadamente sí estaba enferma Embarazada y con clamidia ¿Y? ¿Y embarazada? Sí, doctora ¿Primero embarazo de ustedes? Uy El médico nos dice que ella está embarazada Que tiene tres meses Y que existe la posibilidad De que el niño esté enfermo Yo con todo esto me siento Me sentí destruido en ese momento, doctora Pero aún así no tenía el coraje De confesarle Exactamente El coraje no tuvo los pantalones de decirme Nos fuimos a la casa Y ahí fue donde todo se sale de control Ella encuentra una documentación Del primer test que me hice Y ahí se vino todo Claro, por las fechas Exactamente Ella cuadró todo lo que había pasado Exacto Y ahí tuviste que confesarle Ahí tuve que confesarme Y desde ese punto Ella reniega de mí Ella dice que yo la acoso Doctora Dice que yo Estoy poniendo su intimidad En tela de juicio con eso Y es que no me deja llegar Doctora Yo lo que quiero es que ella me dé una oportunidad Para yo poder demostrarle Que está arrepentido de lo que hiciste Totalmente arrepentido, doctora Pero no solo eso Doctora, ya no quiero nadar con él Ya no quiero estar aquí Pero es que Eso tú no lo puedes cambiar Es un sentimiento que no se cambia Ok, ok, ok Vamos a hacer un corto receso Tú lo que quieres es que yo los envíe a una terapia Yo lo que quiero, doctora Es hacer todo lo posible Para salvar mi matrimonio Si esto depende de ir a terapia Ya perdió Estoy dispuesto a dar Todo lo necesario Para salvar mi matrimonio Ok Vamos a hacer un corto receso A la vuelta conversamos tú y yo Ok Ok Porque tú dices que esto todo se acabó Pero hay temas que quedan colgando Y tenemos que resolverlos Regresamos enseguida ¿Por qué te vas a hacer el aborto? Porque el bebé viene enfermo O porque ya no lo quieres a él Y no quieres estar con él Nosotros podemos trabajar Nosotros somos una pareja Un error no define cinco años de relación Caso cerrado Ariel y Jackie tienen cinco años de matrimonio Ella está esperando El primer bebito De esta relación Que en las circunstancias Donde están en este momento No es una feliz Él ha venido a demandarla Pero esto no es una demanda adversaria Él viene a rogar Por una segunda oportunidad Para salvar el matrimonio Porque alega que la ama Y o sea Es difícil ¿Y tú sabes cuál es lo peor, Ariel? De todo esto Recobrar la confianza Recobrar la confianza Es algo tan difícil Después de un evento como este Y donde tú elaboraste Un plan Tan extenso Para esconderle La verdad Eso todavía complica más El que ella vuelva a tener confianza en ti Ok Tema del siguiente Él tuvo un desliz Ahora yo sueno como todo el mundo Él le fue infiel Una noche salió con amigos Se acostó con una mujer Esta mujer lo contagió Con clamidia Que es una enfermedad De transmisión sexual Y él La contagió a ella Y ella se entera Del desliz De la infidelidad Por la enfermedad que tiene Que se la contagia Él Que la había contagiado La mujer con quien él estuvo Y ahí están los hechos Nada más Yo considero que este es un chico Que está sinceramente Apelando A los sentimientos De su esposa Que está súper enfadada Con toda la razón Pero Viniste acá Y tú sabías Y tú sabías lo que venías Tú sabías que él lo que venía Era a pedirte Y a rogarte Que le des una oportunidad ¿Tiene sentimientos por él? No doctora Yo quiero terminar con esto Ya Entonces Te vas a hacer un aborto Así es Ah Ya consideraste Que te vas a abortar Tu bebé Sí doctora Doctora Yo no puedo tener Un hijo enfermo Primero no es 100% Que sea así Hay probabilidades De que no O sea ¿Por qué te vas a hacer el aborto? ¿Porque el bebé viene enfermo? ¿O porque ya no lo quieres a él Y no quieres estar con él? Por todo doctora Porque él me engañó Porque estuvo con alguien más Yo no Yo quería tener una familia Con él No quería tener una familia Yo sola Ahora voy a tener un hijo Con clamidia Yo sola ¿Qué voy a hacer? Pero tú no sabes Si está enfermo Dí al doctor Irizarry Que venga ¿Qué voy a hacer yo sola? Tú dime Pero tú no sabes Si ese niño está enfermo Y no le quieres dar la oportunidad No me quieres dar la oportunidad Sí, primero no Primero no estamos Escucha Pero Sola tampoco tienes que tenerlo Él te está pidiendo Una oportunidad Para reivindicarse contigo Yo quiero que hagamos una familia Yo la mujer a la que amo Eres tú Yo quiero hacer una familia contigo Si mi mamá no hubieras engañado Viste en un hijo Con clamidia con ella Yo soy un estúpido Pero quiero que me des una oportunidad No te puedo dar una oportunidad Porque ya estuviste con ella Estoy embarazada Y me hiciste todo esto Pero son cosas que pueden cambiar Eso nosotros podemos trabajar Nosotros somos una pareja Y nosotros como pareja Tú lo decidiste Tú terminases con eso Jackie Un error no define cinco años de relación Has tenido buenos cinco años de relación Tu relación ha sido linda Hasta hace tres meses sí Estabas enamorada de él Eso no se cambia en tres meses Porque lo amas Entonces uno no puede juzgar Cinco años de relación Por un evento Uno tiene que pesar ese evento Uno tiene que analizarlo Reconocerlo Atacarlo Pero no puedes juzgar cinco años de relación Por un solo evento Eso sería injusto Y te estarías robando tú Oportunidades y sentimientos que tienes Vamos a hablar con el doctor Irizarry Clamidia ¿Qué cosa es? Clamidia es una bacteria ¿Verdad? Que se conoce como una infección De transmisión sexual Ya hoy día no le llamamos enfermedad Sino una infección Es que se transmite de persona a persona Por relaciones sexuales Ya sea penetración Ya sea relaciones orales Ya sea porque la persona Tocó los genitales de la otra persona Y luego quizá trató de ponerse el condón Y pudo haberse infectado Y muchas veces puede parecer No producir síntomas ¿Verdad? O producir síntomas leves Por lo que se transfiere De una persona a otra Con bastante facilidad Ok Vamos ahora a añadirle El embarazo A la clamidia Puede causar muchas malformaciones En un bebé que se está formando Sobre todo si se obtiene En los primeros tres meses del embarazo Automáticamente Ese bebé se admite A cuidado intensivo Por las muchas complicaciones Que ese bebé puede desarrollar Que no estemos viendo O sea pueden desarrollar Una pulmonía momentánea Y tener un fallo respiratorio Y muchas otras cosas ¿Hay algún tratamiento Que se puede hacer Durante el embarazo? Sí Sí, sí, sí Se trata con antibióticos Y responden bastante bien O sea hay bastante probabilidad De eliminarla con tiempo ¿Tú estás en tratamiento también? Así es Ok Perfecto ¿Quién tiene testigos? Yo trajo un testigo doctor Pasemos al testigo El demandado Buenas tardes ¿Tu nombre? Buenas tardes Yo soy Yasmín Soy la que Le pasó la clamiria A ¿Cómo te atreves a traerla? Pero Pero escucha por favor Pero Este Tuvimos relaciones sexuales Entonces Pasaron unos días ¿Cómo hiciste esto? Pasaron unos días Y Yo recibí una llamada De una persona Que Me dijo que yo también Que ellos tenían Clamiria Y habían estado contigo Ajá Al enquerarme con todo el mundo ¿Con esto quieres estar? Entonces me dijeron que yo me hiciera un examen Fui derechito al doctor Me lo hice Y confirmaste que tenías clamiria Sí Exactamente ¿No lo llamaste a él para informarle? Sí Yo dije La cosa correcta de hacer Sí, hiciste lo correcto Llamarle a Ariel Entonces le llamé a Ariel Acostarte con mi marido Fue la cosa correcta No, no, no Esa no es la parte correcta Yo no sabía que él era casado Pero te voy a decir algo La culpa no es de ella Ella no está casada contigo La culpa es de él Por eso quiero divorciarme doctor No Tenemos que pensar las cosas cuidadosamente Y no enfadarnos Tú todavía sientes Gracias Jasmine Por haber venido Por haber enfrentado la situación Por haber llamado a este hombre Informarle De lo que tú te habías enterado Creo que fuiste muy responsable Ojalá que todo el mundo hiciera Esto Se comportara de esta manera Que si tienes relaciones sexuales con alguien Y descubres que tienes una enfermedad Lo correcto es que lo llame Y yo le digo enfermedad doctor Usted me perdona Claro Porque a mí es una enfermedad igual Y es lo correcto Así que los invito a que actúen Por lo menos de esa manera responsable Ya te puedes retirar Jasmine Vengan aquí un momentito los dos Hasta que ella no quiera No la toques Porque tú sabes Ya sé Yo sé Yo sé Pero es que A ella le duele todavía Doctora Yo he pasado tres meses Que han sido para mí Ya, ya sé Yo sé Mira te voy a decir algo Yo siento que entre ustedes Hay química Hay Hay tensión Hay tensión de pareja Hay dolor De tu parte Porque lo amas Si no lo amaras No te dolía lo que pasó Fuera Este tipo de amas Pero siento que ustedes Han tenido una relación Por cinco años Que hoy en día Es un promedio bastante bueno Para gente joven Porque las relaciones Tienden a terminarse Rápidamente Se esfuman La gente hoy en día No quiere tener relaciones Quieren tener momentos Y ustedes han tenido Un largo momento Y ahora Está aquí Ese producto De ese amor Yo siento que tú lo quieres Estás herida Y tienes razón de estarlo Pero también Siento de que Él Está bien Arrepentido Por lo que hizo Y está dispuesto A hacer lo que le Haga falta hacer Lo que sea necesario Para volver A ganarte A ti Yo le doy su espacio Alianza Tu amor Tu amor Tu entrega Una vez más Como su esposa Tú estás embarazada Yo sería incapaz De divorciarte Tú lo sabes Además Pienso que ese bebé Va a venir con salud Y que va a ser Una bendición Para ustedes Y ustedes Van a ser más felices Y él Creo que aprendió Una muy buena lección Así que yo Les voy a dar La oportunidad De un periodo De reconciliación 90 días Para que vayan A ver Una terapia De familia Esto no es De tanta terapia Esto es Del día a día Admitir Una y otra vez Tu falta Y ganarte Una vez más La confianza De tu esposa Yo sé que es difícil Recuperar la confianza Yo estoy dispuesto A tener una relación Incluso No le digas Actúa No se lo digas Ok Actúa Ok Nada habla más alto Que el comportamiento De un ser humano Las palabras Contradicen Dicen tonteras El comportamiento Es lo que más vale En esta vida Actions speak louder than words Eso te voy a conceder La demanda Gracias Abre tu corazón Abre tu corazón Y deja que tu amor Por él Florezca otra vez Ok ¿Le das un besito? Sí Que viva el amor He dicho Caso cerrado Pero bueno Hacemos un receso Y regresamos con más No se vayan Yo lo acuso de violación Y de abuso Nunca hubo violación Dios habló conmigo Y me dio instrucciones Y yo no escogí la manera Esa manera la escogió por mí Y después de que tú veas A la bebé Pues yo Yo no sentía Que la quería Yo sentía mucho odio Al ver algo Claro Era el producto De una violación Caso cerrado La doctora Polo Está de regreso En la nueva temporada De Caso cerrado Que llega más fuerte Que nunca Esta temporada Tiene lo que ninguna otra Tiene lo que ninguna otra